¡Música! Primera parada, ¿qué almuerza un hincha montereño de Guavirá antes de un partido? Y nos encontramos, por supuesto, en este tradicional punto de encuentro, que son los chicharrones, Doña Blanca. Aquí estamos, miren, con toda la comida. Mote, yuca, jicito. Eso, todos, todos. Enrollado, rapi, eso es lo que almuerza un hincha de Guavirá. Bueno, parece que aquí nos quedamos. Porque lo que viene a Montero, pues, y no come chicharrones, es que no vino. ¡Arriba la ciudad del alto! El equipo de Tigo Sports ha llegado para vivir este gran encuentro entre All Weiser, Ready y Bonita. Esta es la entrada triunfal ya de los hinchas. Así se prepara la barra previo a este gran encuentro de All We're Ready con Bolívar. Y de esta manera llega el equipo del Tigre. ¡Lloros de alegría! ¡Claro que sí! ¡De triunfo! ¡Viva campeón! ¡El campeón es Bolívar! Amigos de Tigo Sports Bolivia, tuve la oportunidad de estar en el Gilberto Parada de Montero, en Villa Ingenio, en el Hernando Siles y ahora en el Estadio Municipal de Quillacoyo para ver a Palma Flor y Royal Party. ¡Pilzerman recibe a Bolívar en Cochabamba! Desde la capital histórica para vivir este gran clásico aquí en Sucre, cuando la hinchada de universitarios recibirá a su equipo así de esta manera. ¡Viva campeón! En el Patriar la Salchipapa, estamos haciendo fila para comer en el Clásico.